La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estuvimos entregando apoyos de mejoramiento de vivienda, apoyos alimentarios y apoyos también por el tema invernal. Y destacar que son apoyos que van dirigidos a quien más lo necesita, a quien más lo requiere. Pepe Saldívar, alcalde, presidente municipal de Guadalupe. No solo es la construcción de nuevos espacios públicos, que sí lo estamos haciendo. No hay que dejar de lado la conservación y el mantenimiento de lo que ya existía. ¿Por qué? Porque a veces de manera natural nosotros debemos darle mantenimiento a los parques, al tema deportivo, a todas las canchas que tenemos. Y es algo que no estamos dejando de lado, sino que también estamos haciendo parques nuevos. Uno de ellos es el parque de la Colonia Mezquital. Y ahí va a ser un espacio, no solamente para esa colonia, sino para todas las aledañas. Finalmente son espacios públicos. También un dato importante y que aquí sí quiero resaltar es que le estamos dando, no una manita de gato, sino una manita de tigre a lo que es la unidad deportiva. Y ahí también estamos haciendo dos canchas deportivas completamente nuevas. Si es una inversión que hay que señalarle a la ciudadanía, ¿por qué? Porque cuando ellos vienen a pagar su predial, yo les digo, vienen a invertir. Porque finalmente que con ese recurso es con el que le estamos respondiendo a la gente en mejores calles, en mejores servicios, en mejores luminarias, en mejores espacios públicos. Sí, el descuento continúa. En enero fue del 15% de descuento, en febrero es del 10% y en marzo será del 5% de descuento. Justo el día de ayer por la noche estuvimos haciendo un análisis con el equipo de la Tesorería Municipal. Y ahí revisamos que tenemos un incremento a comparación del 2023, hablando de enero, del 9.2%. Eso habla que sigue habiendo confianza en el ayuntamiento, confianza en la autoridad municipal, confianza en que ese recurso que vienen aquí a integrar al ayuntamiento se les regresa en buenos servicios a la gente. Gracias.